3 mejores tiendas de Snakes en Estados Unidos Si eres un apasionado de los Snakes y quieres saber cuáles son las mejores tiendas de Snakes en Estados Unidos Este artículo es para ti Te vamos a mostrar un ranking con las 3 mejores opciones que tienes para comprar zapatillas de moda, de calidad y de las mejores marcas en el país del sueño americano Sigue leyendo para saber más Número 1 Food Locker La tienda más famosa y variada Food Locker es una tienda de Snakes que nació en 1974 y que se ha convertido en la más famosa y variada del mercado estadounidense Su principal atractivo es que ofrece zapatillas deportivas de todo tipo, desde las clásicas hasta las más innovadoras y exclusivas Además tiene una gran variedad de marcas como Nike, Adidas, Converse, Reebok o Vans Food Locker es la tienda más famosa y variada de Snakes en Estados Unidos Pero también tiene otras ventajas como tiene una presencia en casi todos los estados del país Así como en otros países del mundo Tiene un servicio online muy completo y fácil de usar con envíos gratuitos a partir de cierto monto y devoluciones sin costo Tiene un programa de fidelidad que te permite acumular puntos por cada compra y canjearlos por descuentos y beneficios Sin embargo Food Locker también tiene algunos aspectos negativos que debes tener en cuenta Tiene unos precios bastante elevados en comparación con otras tiendas lo que puede afectar a tu bolsillo Tiene unas colas muy largas en sus tiendas más populares y concurridas lo que puede hacer perder mucho tiempo Tiene unas existencias limitadas de algunos modelos o tallas lo que puede dificultar la disponibilidad o la reserva Número 2 Flight Club La mejor tienda para los coleccionistas y aficionados Flight Club es una tienda de Snakes que se fundó en 2005 Y que se ha especializado en la venta de zapatillas de colección y de edición limitada Su principal fortaleza es que ofrece zapatillas únicas y difíciles de encontrar Que son el sueño de los coleccionistas y aficionados Además tiene una gran variedad de estilos y épocas desde la retro hasta la más actuales Flight Club es la mejor tienda para los coleccionistas y aficionados de Snakers en Estados Unidos Pero también tiene otras ventajas como Tiene una web y una aplicación muy completas y fáciles de usar Con envíos nacionales e internacionales y devoluciones garantizadas Tiene un servicio de consignación que te permite vender tus zapatillas usadas o nuevas a cambio de una comisión Tiene un servicio de autenticación que te asegura la calidad y la originalidad de las zapatillas que compras o vendes No obstante Flight Club también tiene algunos inconvenientes que debes considerar como Tiene unos precios muy altos en comparación con otras tiendas Lo que puede ser un impedimento para muchos compradores Tiene unas condiciones muy estrictas para la venta o la devolución de las zapatillas Lo que puede ser un inconveniente para algunos vendedores o compradores Tiene unas tiendas físicas muy escasas y localizadas solo en algunas ciudades como New York o Los Ángeles Número 3. Millennium Chops La mejor tienda para los amantes de las ofertas y las novedades Millennium Chops es una tienda de Snakers que se creó en 2000 Y que se ha enfocado en la venta de zapatillas de moda y de calidad de precios Su principal ventaja es que ofrece zapatillas informales y deportivas de las mejores marcas y con las mejores ofertas Además tiene una gran variedad de novedades y lanzamientos que te permiten estar al día al día de las últimas tendencias Millennium Chops es la mejor tienda para los amantes de las ofertas y las novedades de Snakers en Estados Unidos Pero también tiene otras ventajas como Tiene una web y una aplicación muy complejas y fáciles de usar con envíos gratuitos a partir de cierto monto y devoluciones sin costo Tiene un servicio de atención al cliente muy profesional y atento que te ayuda a resolver cualquier duda o problema Tiene un servicio de suscripción que te permite recibir ofertas exclusivas y noticias sobre las zapatillas que te interesan Sin embargo, Millennium Chops también tiene algunos aspectos negativos que debes tener en cuenta como Tiene una existencia limitada de algunos modelos o tallas lo que puede dificultar la disponibilidad o la reserva Tiene unas tiendas físicas muy escasas y localizadas solo en algunas ciudades como Los Ángeles o England Quad Tiene unas condiciones muy estrictas para la venta o la devolución de las zapatillas lo que puede ser un inconveniente para algunos vendedores o compradores En conclusión, las mejores tiendas de Snakers en Estados Unidos son Food Locker, Flight Club y Millennium Chops Lo más importante es que disfrutes de unas buenas Snakers con el estilo y la calidad que más te apetezcan y el ambiente que más te agrade Ve al enlace de la descripción para ver el artículo completo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!